Yo le he seguido mucho Le he visto mucho He visto muchos combates suyos Y cuando me veía sus combates Pues me he chupado La verdad entera Y... Tío, lo pasaba mal Que si de golpe me dices Que un colega mío De toda la vida Se hace luchador de MMA Me voy a ver todos sus combates Tío, porque entonces Le aprecio Y quiero verle Y entonces sí que te enganchas ¿Sabes? Pero ver a dos personas Que no conozco de nada Pegarse Mucho ¿Sabes? No pegarse un poco Pegarse mucho Me da... O sea, no quiero No quiero Me lo he planteado Si me habían dicho O sea Valen Me decía de ir, tío Me decía que él quería ir Que tal, que no sé qué Si yo quería ir Pero es que... Y digo Y he pensado, tío Debería ir Porque voy Estoy en el evento Seguro me lo paso bien Tal, no sé qué Pero es que... No he querido Es que lo voy a pasar mal Es que estima eso en persona Si ya... Por internet Me causa impresión Y hay momentos de cerrar los ojos En persona, tío Duro Va, eh Que se viene salida de underground Chicos Tenemos dos de tres Falta un es real Vamos, va Por favor Hombre Una Triforce Forzar Kai'Sa Con salida de underground Como lo veis Tengo buenos ítems Para ir La otra puede ser Three's Company Y hacer full money Me parece bien Triforce La verdad Ese y hacer dinero Tampoco es mala Pero Three y una zona Ya Eso hubiese sido Bastante loco Quizá era three y una zona Pero ¿sabes qué pasa? Que Imagina que Pillo threes Imagina que Pillo threes Cuatro Siete Ocho Nueve Y me sale Kai'Sa Y Y Y Rammus Los tengo que guardar En el banco Todo ese rato ¿Sabes qué quiero decir? Es un poco putadote Porque estás guardando Seis de oro En el banco Que no puedes hacer interés Que tal Que cual Es liadita Yo voy a poder jugar Looter in mine Y hitear tantas cosas Este fin de largo Le vas a mandar Al TFT Me tomaré un día libre No sé si sábado o domingo Pero Sí El otro día Full TFT Probablemente no quiero Una vaina La verdad O sea no quiero Hacer videos Si te sale el momento de Poppy Con Poppy 3 Con Triforce Agüita No No porque no has entendido bien Cómo funciona Triforce Triforce no es con unidades A 3 estrellas Poppy por mucho que la tengas A 3 estrellas No aplica esto Triforce es con unidades De coste 3 Unidades Unidades de coste 3 Significa Cena Por ejemplo La tengas a una estrella A dos estrellas O a tres estrellas Creo que voy a vender Creo que voy a vender Es que hay que tener poca idea Este videojuego ¿Qué? Toda mi vida he engañado Pues mira Ya no Te abrí los ojos Tío 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 Creo que ahora Como hay tantos re-rolls de aumento Antes como no había tantos re-rolls Normalmente canjeabas en la primera Y ya te... ya conseguías dinero Y ya te ibas a jugar otra cosa Pero ahora como hay Tantos re-rolls es muy probable Que pueda conseguir un aumento que me sea útil En caso que sea el aumento de héroe Pese a tener undergrounds Así que Creo que nos vamos a ir a por el segundo canjeo Es que el primer canjeo está bien Pero el segundo canjeo Yo lo noto ya de diferencial El segundo canjeo equivale a A un aumento de oro Muchas veces Pero si tú te pillas Tres aumentos de combate más un canjeo de tier 2 Lo que me molaría es matar alguna unidad Tío, que no he matado ninguna aún Me parece que no va a ser el caso Me voy a 50 de vida, eh Su puta madre Ya, Rise Again son Dios, la verdad Es que no No me veo matando una sola unidad O sea, ¿cómo me posiciono para matarle una unidad a este tío? Quizás si atacamos todos saltaron Aquí el de izquierda Aquí puedo matar al Renekton Quizás Y aquí al Blitzkamp Sí, estoy bien puesto Me espero por si acaso Algún ha iniciado de golpe Vale, creo que aquí podemos matar al Renekton Nice Se celebra, cabrón Dos de vida ahorrados ¿Qué hace el aumento de Triforce? A todas las unidades de coste 3 O sea, los que valen 3 de oro Les da 125 de vida 15 de Attack Speed Y 15 de Mana A la hora de empezar No parece mucho Pero es mucho, eh O sea, yo lo leo y digo Me la pela Pero se nota ¿No te pasan los Glodens así? Bueno, ahora subo al 5 y me he tocado Ya está ¿Pinta vaina y Kai'Sa Recon? Sí, sí Vamos a volver a jugar Kai'Sa Si con Triforce Quieres jugar Kai'Sa Porque lo aplica con Chogal Lo aplica El Rammus Lo aplica La Kai'Sa Lo aplica La Vayne Y se nota Es importante Algo así Para tener Recon La verdad Y que puedan salir Aumentos de Kai'Sa Y tal Y Treatz Y eso Esto está el 4 Esto es bueno La verdad Muy bueno Porque Primero que es más débil Segundo que ya máximo Me pasa 4 fichas Y pasa que serán 3 Nice Pero No sé si el Void Spawn Me ha contado Porque el 9 de vida Por 3 No hace mucho Vale Ahora ya la siguiente Hasta la puedo ganar Así que ahora ya la voy a rolear Me gustaría ganar esta Y ya no perder más vida Y si gano Canjear Es que tier 3 champions Significa costes 3 A ver El de multishot Es bueno También podría tirar Spreadshot Busco el de Spreadshot Y voy a por Vine Y voy a por Vine a saco El de Spreadshot Es mejor Y ya no Ya no Un vistazo No 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 Unล outdoor La Y Y ¿Eso es mío? Una follada, ¿no? Que hace este tío al 7 Pinta topocho 100% A ver el canjeo Depende mucho de este canjeo de ahora No, no, no Le quiero hacer un QSS O sea, me quiero quedar el QSS A ver, no es malo, ¿no? Pida el orb, es una vaina, chicos No, vamos a sacar del pool A ver, voy a ver una lista de todos los objetos ¿Qué cosas serían peores que un QSS? Sojin vaina, tú Las vainas que he visto con Sojin eran Dios A ver Ítems A ver, a ver, es que el QSS al menos lo puedo usar Pero sí que es verdad que no me parece Top tier ítems Lo voy a reforjar, va Eso sí que es una puta mierda, tío Las Whisperes Trolls, sí Las Whisperes Trolls porque Haces mucho daño verdadero con vaina No necesitas las Whisperes Mira todo el daño verdadero que estás haciendo Mira Con este daño verdadero Estamos hablando de que ¿Esto qué es? Un 85% de mi daño Sojin funciona muy bien en vaina, ¿no? Pues parece que como Como que esta pasiva la aplica O sea que como que cada vez que hace el ataque de la pasiva Aplica el hit del Sojin Y aún el caster antes, ¿sabes? No hay ningún hit en el horno Aquí ni la podría llegar a ser interesante La verdad, tío Meterle dulises a la vaina Tiene una que es full vaina carry esto Es una barbaridad, tío Es una barbaridad esto Es una locura A ver, la cosa es Una Nila No estaría mal Es coste 3 O sea, podríamos meter Nila por Chogat Y buscar si son Nila 3 también, ¿sabes? ¿Qué ítems le pondrías a la vaina? Me molaría ponerle Giant Slayer Giant Slayer Ginso Sale pistola Puede que sea O sea, puede que sea duelista Y duelista Kai'Sa No es mala, ¿no? Ya me olvido de la Nila Reforjada de Solaris Sí, probablemente sí Es una verdad No sé por qué no le estoy haciendo tanto daño a este tío Algo de curación estaría muy bien, tío No sé por qué no le estoy haciendo tanto daño a este tío Pega por daño físico Por lo tanto, ponerle daño físico siempre estaría muy bien Pony Frontlane es siempre muy buena aquí, la verdad Con Fon y Frontlane el Solari no es tan malo, ¿eh? Y creo que me hago duelista, tío A ver, solo me podría esperar Porque creo que voy muy fuerte Me podría esperar a ver si... A ver si me sale una Fon, tío Porque una Fon sería mejor Y creo que les va a ganar igual Ahora mismo Está rota la Vayne porque pega a tres a la vez, tío Se mueren todos a la vez, tío Qué locura, ¿no? Joan y Lori Gracias por los siete meses Es que hasta ahora Habíamos jugado este aumento de Vayne Y habíamos flipado Pero no habíamos equipado a Vayne Carly desde el principio Como que lo jugamos Y estábamos equipando a Kaisa Y esta es la primera vez que estamos equipando a Vayne Equipando entre comillas Porque tiene literalmente un Shojin Y mirad qué barbaridad, tío Si es que la Vayne sin ítems Ha pegado más que la Kaisa Con un ítem Vale Pues eso Ahora dependerá Me falta literalmente una Vayne Una Vayne y saco Vayne 3 Yo creo que Tienes el teatro de Ab No me puedo comprar el ataque Es que mira esto ¿Qué? What the fuck? Tiene como minibook De que su habilidad se redige inteligentemente Si el objetivo se muere Mientras tira la R Es que es Son too much, eh Mira, lees lo que ha puesto Link Se ve, ¿no? Lo tapa lo de los masters Mira iPhone, eh Pero es un Aphelios No lo huelo Nice Qué pinguea, tonto Y el tonto que pinguea ¿Quién es? Pues aquí entonces La Nila vuelve a ganar Fuerza, eh Para entrar Es que por ejemplo Este parece como muy difícil De bajar, ¿no? Pero se acaba muriendo, tío Le baja la vida, tío Es que cada nada Son 200 de daño verdadero No es tanto Pero claro Es que lo espera todo el rato, tío Cada dos autoataques Hace pum Uno Dos Y pum Y se mueren todos, tío Sí, pues literalmente Los ítems que me quería hacer El Soljin es el que más he visto Funcionar con Vayne Luego Luego Giant Slayer es muy bueno En general Porque te da mucho daño Y Deathblade está bien Porque Quieras o no escala con AD ¿Sabes? Pero Me gustaría mucho Un intent de curación O sea, si puedo Le hago Giant Slayer Y sale pistola Pero bueno Pero bueno Veremos Soljin mejor que Blue Blue probablemente También esté bastante bien Pero creo que Soljin Puede ser incluso mejor Alegría Embotellada Este se está yendo al 9 Yo ahora mismo Debería tener mejor mesa Es que me mola Porque los mata De 3 en 3 Es que es too much Que no tiene sentido Hacerle daño verdadero A 3 personas a la vez Se muere todo su equipo Y veréis cuando la tenga Al 3 Es que la voy a sacar Al 3 en nada Me falta una Vayne Porque ese orbecito De ahí Es una Vayne ¿O usas 7 mecha? Para los Ricons Usas Chogat y Ramos Chogat y Ramos Mechilla Pero Mechilla Pero si tú estás siempre Por el directo Tú estas cosas Las tienes que saber Si tú ya tienes que ser Pro player de TFT Si estás siempre por aquí Te veo un montón O estás jugando porros Mientras estás en clase Si hemos jugado hasta campo 25 veces Mechilla, tío Confío en ti, tío Tú tienes que subir a Challenger Cabrón Como duda ¿Cuándo me habéis visto Jugar mechas Y Rikons ¿Me da ansiedad? Pero tengo una neurona No me la pasas Hostia, pues guárdala bien Esa neurona, eh Guárdala bien, tío Ah, esto es WMR Seguro ¿Qué os parece Si hacemos así? ¿Confiamos? Nice Y mana y guante Guante y mana Guad Sé que soy Voy a Voy a Precederizar Nila Por encima de Chogard Más con Triforce Ya está Vayne 3 Que no haya una Vayne En el La de esto Soy el capitán De este barco Loco ¿Qué te digo, tío? Vamos volando La verdad A ver la Vayne ahora Pum Ha pasado de pegar 200 A pegar 600 Mira que locura Es esta, tío Mira que locura Nada, nada Esto es imposible Que me gane Es una barbaridad Hay que forzar esto, eh Hay que forzar esto Con los 4 Redrolls de Ero Encima Hay que forzar este aumento Como una locura O sea, hay que Hay que buscarlo He con mayor Zach, ¿no? Puede que sí, eh Al tener Star Guardians Sí Me imagino que sí Aunque la Kaija Me la pela bastante Pero sí Sí, sí, sí ¿Por qué 4 Recon Si ya te dan el 100% Con 3, no? Claro, pero Te dan el 100% de crítico Pero tu habilidad No puede ser crítico Solo haces crítico Con autoataques Tú no ves Moseal Tu nariz Es una floci El arco no lo pones No De hecho había pensado En ponérselo en Ashe O en R Pero es que Imagínate que luego En el siguiente carrusel Cuando lleguemos No hay un buen ítem de Kaija No hay ningún ítem Que me convenza Pero puedo pillar una AP Y le hago Un Ginso O un Giant Slayer Pues quiero el arco suelto ¿Sabes? Y la diferencia ahora mismo De un arco aquí suelto Es que es mínima, tío No va a marcar la diferencia En una fight Es improbable Y sí que en cambio Pueden marcar la diferencia Lo que te digo ¿Sabes? Es que mirad, eh O sea, mirad el daño de Vayne Que la Kaija ha hecho 700 de daño Mientras la Kaija ha hecho La Vayne ha hecho 10.600 Una barbaridad, eh O sea, yo Yo ando sin ver algo tan loco ¿Esto qué es? Esto es... Esto es Z-Rode, ¿no? Es Rode Ya sí lo comenté Al... Al qué? Dink No veo nada Buah, soy muy gordo, eh Es que voy full winning streak, eh Por cierto, un saludo al que decía Que esto era top 8 ¿Estás por aquí, por el chat? Ey, un saludo, eh Espero que estés bien, tío Si no creéis que es mejor un puto fiel Si es que... Si es que lo hace todo la Vayne, tío Me la pelan los Star Wars Mi equipo se llama Vayne and Friends No Kaija Kaija es literalmente... El amigo El personaje Es que ni secundario El personaje secundario es... Son las Fony Frontline ahí tanqueando Vayne... La Kaija es... Ese chaval del instituto Que aparece en las series Que aparece un minuto y ya está Vale, se ha enfadado Vale, a ver si ahora Hasta ahora estabas haciendo un 10% del daño de Vayne A ver si ahora estando a 3 estrellas Puedes hacer... Un... No te digo ni la mitad Un 35% del daño de Vayne 35% Vamos Kaija, vamos a ver 35% Si la Vayne hace 10.000 Tienes que hacer 3.500 Vamos a ver Confiamos en ti Kaija 8.000 Y 1.500 ¿Alguien hace las mates? No da, eh No da, eh Pero no tiene ni ítem Bueno Si ya te digo yo que Aunque tuviese 3 ítems La Vayne pega el doble O sea Si Kaija tiene 3 ítems aquí No pasa de 1.500 a 8.000 ¿Sabes? Oye, Andrea se está muriendo, tío Tiene una de 2 12 cada 10 segundos ¿Qué puedo hacer? He pensado en leche con miel calentita Y está tomando elizipaina Pero ¿qué más podemos hacer? Tío, se está muriendo A ver Es que el AP crítico no... Todo esto es una mierda Creo que voy a subir al 8 Y roleo al 8 Pero me falta muy poco Para subir Me va a costar 28 solo Y me puedo meter un ZAC 2 Y seguir roleando por Rammus 3 Es que ya solo me falta Rammus ¿Sabes? A ver ahora ¿Cuánto año ha hecho la Kaisa? Uy, está en el... Está casi ahí, eh Oye, oye Que le pilla Que le pilla Está en el 30% Chicos No, no, no No es 30 Oye, son 13.000 ¿Qué tanto por ciento? Uy, he matado Menos 20 Uf Eso ha dolido Es que no está ni close O sea, es rollo Es como jugar contra los del parvulario Bueno, por si estaba close Voy a sacar ahora Es que no O sea, no Es que no Encima no es un lobby muy high-roll ¿Sabes? O sea, el que está en el top 2 Es un tío que está al 8 Con una mesa Que normalmente te rascas un top 4 Con suerte ¿Sabes? Me gustaría haber visto esto Contra una mesa de full legendaria ¿Sabes? Es de rollo Fidel 2 Urgot 2 Aphelios 2 Nunu 2 A ver qué hubiese pasado Porque creo que me los follaba igual La verdad Qué barbaridad Nada, nada Hay que Hay que forzar ese aumento O sea, rollo Es que lo he visto tan roto Que No creo que sea ni necesario Vine 3 O sea, si sacas Vine 3 Pues ya vuelas Pero En plan Puedes jugar una partida low-roll Y con ese aumento Te rascas un top 4 Es una barbaridad Esto es lo más roto Que he visto en mucho tiempo Y con eso Creo que El